Fiestas de Noviembre en Puerto Escondido 2014 Adéntrate en sus torneos de pesca, surf, motocross y freestyle Baila con el Festival Costeño de la Danza Maravíllate con sus muestras artesanales y gastronómicas Y diviértete en sus conciertos y actividades de playa Un mes lleno de fiesta Noviembre en Puerto Escondido, Oaxaca Ven a Puerto Escondido, Oaxaca Tienes que vivirlo